Bueno, buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partida muy, muy chula Jugando en dúos, la verdad que una partida Muy, muy difícil de ganar La veréis a continuación, os recomiendo verla entera Porque es una partida que merece verla Desde el inicio hasta el final O sea, es una partida sufrida y espectacular Vais a ver como administramos Todo tipo de curaciones, como nos reviemos El uno al otro, no quiero hacer mucho más spoiler Pero ya sabéis que no hay movilidad Así que vais a ver como rotamos de un lado al otro Verlo, verlo Porque de verdad es una locura de partida Dicho esto, pero disfrutéis un montonazo de la partida Dejad un buen like si os ha gustado Recordad que hoy comienza la serie de Bellum The Rush Estaré ahora mismo en directo, voy a hacer muchísimas horas En directo, ¿vale? toda la semana Así que si queréis verla, estoy en el equipo de TheGrefg Somos los psicópatas, así nos ha llamado Grefg El team, y si queréis verme Me tenéis abajo en el enlace de la plataforma morada Que estaré en directo muchísimas horas, así que cuando queréis pasaros Pasaros, y si venís, decidme que venís de Youtube Así os mando un saludito especial, ¿vale? Guapos, dejad un like al vídeo, código de la tienda de Fortnite Si compréis cualquier cosita, si me ayudáis un montonazo Y nos vemos en el directo o mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo, y os quiero un montón Adiós Cállate, hombre, no me agafes, gilipollas Pues vendo el código de la casa, de verdad Gracias, eh, yo te espero Mierda, este es un mierda Igual me lo tiro yo solo, gilipollas Yo esperando al tío Y viene el tío si lo tiran solo una Venga, me ha chupado el hambre Tóxico Me voy Me voy a cuidar cosas Yo me voy a curar Me da igual, matan a tú solo Y estás jugando solo, pues toma, ala Estoy enfadado, déjame ¿Te has encontrado el arma, tío? ¿Te has encontrado el arma, oye? Sí, yo tengo de todo Me voy a matar gente y yo solo Hostia, me matan, con lo con, ayúdame Muerto Te estoy explicando con gente Y no me llamas, eh No, no Vete a tirar tú solo las curas Listo ¿Han dejado algo? El soldado de pescado, sí, lo tengo Pero no al verde ¿Pero está aquí, eh? En el agüita, sí Pero bueno Eh ¿A qué coño le estoy dando? Ahora, eh Pero no le voy a dar ¿Me lo ha robado? Le he quitado 120, caraculo Como que te lo he robado Le he quitado 130, entonces, ya Hostia Toma, muertos con el Muertos con el boomerang, bro Sí, escucha, escucha Los dos, eh Hostia ¿Me quemo? Ah, no Gigi, tío Boomerano, T Acaban de pillar una bandera aquí al lado Pero no tengo minis ni nada ¿Eres tú? Sí Sí, pero no tengo minis Lo veo, está en el medio el tío A ver, lo veo 21, 21, 31, 31 O sea, 80 Era 21 ¿Dónde está? Se ha ido como para ir, ¿verdad? Pero no puede haberse ido, tío, tanto No, no Se ha ido como para ir, por ahí, eh Estoy muerto, colo No sé con el tío, sé que te salió Guau Me han dejado 20 de vida, bro Pero la futbolista amarilla, tío No se puede haber ido tan lejos No entiendo nada, tío Tiene boomerang, ¿eh? Oh, está, 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 está ahí ¿Qué es? Está aquí, está detrás del cubo este cuadrado Lo veo, lo veo, sí Ah, bueno, me da un headshot Tiene boomerang Sí, pero estoy a 20 de vida Y no quiero coger esto Porque voy a hacer mucho ruido, tío Pero bueno, me ha quedado otra para correr A ver si aquí vas más cabrón Sí, ¿no? Es barro, sí Vale, aquí voy a pillar peces Pues no soy batido, es bueno Me espero por sí Cuidado que me caigo con el barrito, con la tontería Vale Vale, estamos ready, estamos ready El problema es que con estas armas de lejos, claro Cuesta mucho dar Dile a Grez que jugarás en modo Pero chat, si yo no soy un pro Si fuera un pro yo hubiese ganado 20 partidas He ganado una en 5 horas Vaya, es un conito como yo Si antes solo tampoco Bueno, es que solo no has ganado más O sea que yo tengo que ayudarte para que ganes Correcto Hostia Esta piedra antes me ha cogido y me ha dicho toma afuera Y me ha fijado por abajo ¿La piedra o el agua? La piedra, la piedra He tocado la piedra y me ha hecho blup Toma Yo creo que están esperando No creo No creo No creo No creo ¿Vale, Parkour, por aquí? Estamos ready Muy buena esa No, me estaba con el reloj y no me deja Sí, claro Que no puedo hacer otra cosa que Ya, pero me puro en el agua Tranqui Pues es el día de los Subidos partidos Sí ¿Lo ves? Tienes una ventaja Sí Vale Bien Bien Vale Bien, bien, bien Tienes igual, José Soy un noob Juego con Mando Ah, soy que juegues con Mando ¿Con Mando? ¿Qué tal has probado? ¿Jugas? No, no sé jugar Toma Una mini Vale Aquí hay un cofre Tiene Uh Para mí Tiene aquí esto Toma balas No tengo nada No me digas No, no Le voy a decir a Grefg Invítame Al torneo de Fornite O vendo el code de la casa De Bellum Y ya está Y ya está, chat Sí, yo estoy Tienes aquí Esto Esto Tengo dos tíos delante Colo Hostia Con mucho loot Vale Muerto uno Muerto los dos Buah, chaval Y sabían jugar Lo que no falla casi en una bala Porque el tío he visto Cómo se frenaba Para esquivarme las balas Y todo Sí, sí Gracias Hostia puta tío No me lo puedo creer Con lo que hay más gente Aquí al lado Vale Va, va para ti Tío Hay que ataca con un árbol Madre mía Me cogen Se me llevan Bueno Cóndete 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 Pero es que tendría que haberte ido Ya lo sabías Vete, vete A ver si te da tiempo No te siguen No te siguen Vete por la derecha Y aguanta lo que puedas Ahí dentro está Mira, minis Nice Agua en la mar Tío Les he llegado a la reventada Esos ya habían dos más cerca Tío Cuérdate Cuérdate la vida Con eso ¿Dónde vas? Está mirando Que se veían más cositas Cuérdate quieto Con lo Das mucha info Moviéndote tanto Con los pasos ¿Sabes? Procúrate Estoy Dale Ahora dos segundos Voy a apretar Esto Es que el batido También hace ruidito Bueno Sí Claro Pero el slap no se escucha Tanto como los pasos Los pasos se ven de muy lejos Colo Eso siempre Muévete agachado Como te gusta jugártela Buscando Pero Cúrate ya Por Dios Me estoy muy nervioso Es que no entiendo Que más buscas Pues Topearme Tío Un arma Mira que mierda Tírate el otro Tírate el otro Corre ahora ya Jóvatela Aunque hay gente Seguro Pero bueno Puedes aguantar más Si quieres Si vas Ves agachado A partir del árbol Bueno Ya voy agachado Cuando la cojas No camines Entonces No, no, no Pero no te frenes Frenar la roca ¿Y tú qué hacías aquí? No, me ha cogido él Y me ha tirado al agua Ah, te he tirado al agua Por lo que ve esta mierda Sigue nadando recto Sigue nadando recto Yo voy a pillar Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Que vaya esa de aquí Sí, sí, sí Ves Para arriba, para arriba Eso Pídate los muslos Eso es Listo Y Y Y No digas Sí, sí, no Y dice que me revive ya 100% Nada, muslo te cura 15 Tienes 60 de vida Ahí Tienes sorbida Píatelo por la mini Buena Tiene el culillo No estoy subiendo Una plata Olé Bien camuflado Muy buena ¿Dónde nos vemos? No, nada Voy para adelante Yo no tengo curas Comete todo eso Y lo Pasa por la mini Y la vuelves a coger Y todo eso De hecho aquí está todo el loot ¿No? De los que maté ¿Dónde los maté yo? Sí, sí Sí, pero ¿Dónde morí yo? Vale, yo morí allí Ok, ya lo veo Yo morí ahí arriba Aquí está todo Vale, tengo todo ya Lo que vida no Ahí me voy a morir Yo creo, ¿eh, Colo? ¿Te disparan a ti? Sí, sí ¿De dónde? Ni idea, ¿no? Aquí, en lava Se está saliendo para zona Muerto ese Aquí tengo dos Sumos, ¿vale? Te los dejo aquí Espérate, Colo Es que me voy a... Vale, déjamelo, déjamelo Sí Sí, claro Vale ¿Dónde los maté? Aquí, 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 aquí Dime que hay curas Aquí, perfecto Ya está, estoy bien Ahora voy Nada pa' mí Nada pa' mí Nada pa' ti Es que estoy... Nada, nada Tú nada, tú nada No llego, no llego ¿Esto era el 14? No, no llegas, no Tengo el compi delante Shit Y yo en el agua Lo he arrojado blanco Lo veo, lo mato, yo creo Vale Vale, muerto Buena, buena Vale Tengo tu ficha Tengo sprites Ibas full disolante, loco He ido a esto Porque sé que ellos Abrieron una cúpula de esa El drop, ¿sabes? Ajá Entonces he ido directo a... O sea, estaba buscando No sabía bien Bien dónde estaba Yo es lo que estaba buscando Te voy a revivir aquí Pues yo te he dicho Intenta venir para mí, ¿sabes? Pero claro, ya estaba muy tocado No llegabas Era para eso Para revivir Para curarte y revivirte Sí, ya Voy a curarme Por si me disparan Aguantar más Vale Te revivo y puedes caer en tu loot O ahí delante En el de él Y quedarte el de él mejor Veía el de él de delante, ¿vale? Vale Piensa que queda nada de gente viva O sea, van a venir Sí, sí Ves directo al loot Lo ves, ¿no? Desde mi pantalla Ahí delante Sí, sí, sí Vale Te lo marco igualmente Para que veas el rayo en el aire Sea más fácil No te puedes entretener mucho Que la tormenta Tienen minis detrás Que la tormenta cuando cierre Quitará de dos en dos, ¿vale? No tenemos nada de movilidad Vale, vale Ya sé Juego Y yo estoy Escopeta Y la R esa nueva Cuando corras Intenta no saltar Vale Justamente acabo saltar Para guardarte lo máximo posible La estamina Vale Tienes que correr por aquí Colo, ¿eh? Sí, chico, chico aquí Hay que detectar Hallar algo Yo no lo saco de aquí No, no, no sales Yo creo que te mueres Aquí está la celta Para salir Quita de dos en dos Te dejo aquí el spray Me tiro un medkit Tírate el spray rápido Que no te da tiempo Y corre para la ontocena Corre, corre, corre Bien, bien, bien Llegamos Osito Sí, sí Ya, ya Pero de llegar Llegas Al menos Delízate Que vas manchado de barro Ratón Que se te olvida Mira como te pillan Un segundo Mira Tropeo delante A los tíos Tranquilo Muerto uno Muerto los dos Vale, estamos bien Cuidado No vayas No vayas Ya, ya Pero no sé dónde Vale, corre para el loot Corre para el loot ahora Y quédate detrás del árbol Yo te descubro Vale, uno muy tocado Vale Se van hacia la derecha Voy a pillar otro sorbete Y aguantamos zona Tranquilo No te vas nervioso Aguanta, aguanta Hay más sorbetes Tranquilo, tranquilo Vale Tranquilo Toma sorbete Y corremos Están delante Vale Nos están viendo Colo Bordeamos por izquierda Bordeamos por izquierda Tranquilamente ¿Que tomamos sorbete otra vez o qué? Eh, a 50 te lo tomas Tómatelo ya Porque quitarás de 4 en 4 ahora Yo la apurá Porque aquí me la voy a jugar Aunque me dé peces Eso es Quita de 5 en 5 Corre, corre, corre Tranquilo que llegamos Confía Tú corre Sí, sí, sí Yo corro Corre Este corre poco Está mayor No, no, no Llego tío No, llego tío Vamos a correr Mierda Tenemos gente al lado Hostia, gitana al lado Eso está aquí Sí, sí Mátalo ya Tienes que entrar al árbol Vale, muerto Ponte detrás Ponte detrás Sí, sí, sí Vamos al fondo Los veo, los veo Ven que terrible Dime si se rompe el árbol, eh Vale, ven Son los dos últimos Los de arriba Está aguantando el árbol Tienes que correr Para la izquierda, ¿vale? Vale Está aguantando el árbol Corre, corre Para la izquierda Para la izquierda Corre Y agáchate Y pégate Pegado a la pared Ves agachado, ¿vale? Vale Quieto, quieto ahí Quieto ahí No se lo han jugado Lo bueno Que estás full vida De escudo, ¿vale? Sí Eso es lo bueno ¿Me cura entonces? Sí, sí Sí, una planta Me han visto Creo que me han visto Por la izquierda Venía el tío Sí, sí Me ha visto, me ha visto Está detrás de un árbol, ¿vale? Se va full derecha 124 a 1 Corre para la derecha Y detrás del árbol Vale Tienen que venir ellos Tranquilo Tienen que ir de sorbetes Y de todo, ¿vale? Tranquilo Tienes una a la izquierda Y otra a la derecha Ya sabes, ¿no? Eso sí A la izquierda A ver si le pillo A la izquierda Blanco 1 Tienen que venir, ¿recuerda? Cuidado, cuidado A la izquierda Colo, que te va a matar el otro Cuidado que no sé Donde está el de la izquierda Vale No saben que he rotado O sí, ¿vale? No, no, no No saben No veo nadie, tío Es uno delante Va a salir ahora Muerto uno Queda de la derecha No sé dónde está Viene de tormenta 60 60 60 Vamos Ahí está Vamos, GG Uh, GG GG, well played GG Yo creo que haces el tiempo a ganar GG, hermano GG 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 Bien GG 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 матери